Hace que te abrace y los cuerpos lleguen a estorbar Tengo lo solo con la idea de rozar Tus labios llenos de besos nuevos No puedo dormir, robas mi tranquilidad Alguien ha bordado tu cuerpo con hilos de mi ansiedad De cinturón tus piernas cruzadas en mi espalda un reloj Donde tus dedos son las agujas, dando cuerda a este motor Que es la fuerza del corazón Y es la fuerza que te lleva, que te busca y que te llena Que te arrastra y que te hace un adiós